¿Cómo estamos? ¿Preparado para montar este sencillo estante? Marcamos la altura a la que queremos poner los estantes. Marcamos el plomo hasta donde queremos llegar con el estante en un lado y en el otro. Cogemos el canal de 48 milímetros, lo cortamos y lo atornillamos. ¡Suscríbete al canal! En este caso usaré placa de 15 milímetros. Marcamos las medidas. Con una regla la ponemos en las marcas y le pasamos el cúter. Con ese trozo marcamos el resto de las piezas. Comprobamos que nos queda en línea y la atornillamos. ¡Suscríbete al canal! Cortamos un trozo de canal para atornillar en el frente. Ya veo que sigues ahí y aún no estás suscrito. ¡No te lo pienses más! Para cortar la placa frontal, con un trozo marcamos hasta donde nos va a llegar. Medimos la pieza y la cortamos. ¡Suscríbete al canal! En las esquinas interiores colocaremos cinta de papel. Para las esquinas frontales cortaremos cinta de guardavivos. Echamos bastante pasta, pegamos la cinta y apretamos fuerte con la espátula. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando esté a seco, le vamos a dar otra mano. Para pasar el cable de un agujero al otro usaré un alambre. Para dar corriente a los focos, llevo el cable hasta un enchufe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!